Yo creo que uno de los encantos más bellos que tiene la música es su poesía y su misterio. Hay que darle los créditos también que merecen los que han hecho cursos de apreciación musical, de entre ellos, de manera especial, a don Julio Ravelo de la Fuente, el pionero en esto, que hizo tantos cursos con tanto, derramando tanto amor, que desde ahí comenzó realmente a verse la multiplicación del público en la sala de concierto. Y de esos actos de amor, pues hay que esperar mucho, ¿no? Ya esos cursos los ha continuado Catana Pérez de Cuello, que también hace una labor de divulgación. Hace una labor de divulgación también Eduardo Villanueva en la prensa de manera muy intensa. Y si vomito un nombre, quiero por favor que los televidentes sepan que hablo de manera enunciativa y no limitativa. De manera de que si uno le agrega a eso las luminarias que ha traído la fundación, pues realmente son acontecimientos imborrables. Yo he tenido noches, yo solo no. Me hago intérprete de muchas personas. De haber salido de la emoción sin poder dormir en mi casa, y se han repetido noches así, pero fantásticas, con grandes artistas, como el mismo Filipe Entremont. Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha, quien tuve el honor de acompañar. André Huat. André Huat. Son todas luminarias. Y por citar un caso reciente, el maestro Piero Gamba. Que fue una noche tan especial. Porque ese, yo diría que es como un hipnotizador de podio. Sí. O sea, es una cosa tan especial. Y así muchísimas noches. Y yo no digo que son esas solamente. La dirección de orquesta es realmente evolucionada de una manera muy positiva. Y creo que la evolución de la dirección en la República Dominicana ha sido muy positiva. Tenemos excelentes directores en todos los campos, tanto en lo oculto como en lo popular. ¿Es un futuro promisorio de la dirección? Yo diría que todos los directores que hay salieron de ser promesas. Y son concretamente valores muy positivos. Incluyendo, por supuesto, los más jóvenes. Como el maestro Fernando Geralde, graduado en Viena. Claro. Como el maestro José Antonio Molina. Como otros maestros también. Ha tenido un éxito en lo popular hasta ahora. Y va muy bien el maestro Amaury Sánchez. Que ha hecho unos conciertos memorables. Pop y conciertos para niños también. Del maestro Piantini no tengo que agregar más nada. Quien tiene una carrera internacional luminosa. O sea, el maestro Rafael Villanueva iluminó en todos sus conciertos. Como dice Aristegui Chauti, era un ritual. Eran rituales sus conciertos. O sea que yo creo que para ser un país relativamente pequeño como el nuestro, hemos tenido una estela de directores realmente que nos honra. Incluyendo, por supuesto, sin dejar de mencionar al maestro Bayó también. Que ha mantenido un cuarto de siglo de música de cámara. Y es hoy director asociado de la Sinfónica Nacional. No sé si me voy a extender un poquito. Yo fui a un congreso director de orquesta que decía que cada país debía de tener por millón de habitantes una orquesta. Así es que como dicen que tenemos muchos directores, faltan varias orquesta. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.